El deseo no tiene edad. Para encontrarme con gente que pueda compartir mi gusto. Y nunca es tarde para el amor. Hacerse la croqueta. Que nosotros podemos llevar a la vida real esas fantasías. Una ficción sobre temas de sexo y erotismo para romper mitos y prejuicios. Seducción y sensualidad. El Club del Deseo. Estreno martes 21 a 30 horas. Aprovechar lo que tenés. Gracias.